Desde la Zona Sur es un orgullo para nosotros representar Costa Rica con el proyecto Manos Amigables con el Ambiente. Hemos presentado nuestro proyecto ante las autoridades UNICEF, CEPAL, América Solidaria, Fundación Caserta y todos los demás presentes. Nuestro proyecto es Pura Vida. En Costa Rica el medio ambiente es Pura Vida. En Costa Rica la salud es Pura Vida. En Costa Rica somos Pura Vida. Chanely López, Paola López y Camila Vadilla son estudiantes del Liceo Pacífico Sur en el Cantón de Osa, quienes no superan los 17 años y ya son emprendedoras con su proyecto Manos Amigables con el Ambiente. Ellas lo expusieron en el marco del primer encuentro regional latinoamericano por los 30 años de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, en una ceremonia celebrada en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Santiago de Chile. La actividad se realizó en el marco de la iniciativa Concausa 2030 que organizan América Solidaria, la CEPAL y la UNICEF. El proyecto fue uno de los 17 elegidos entre más de 700 de América Latina. Ellas transforman el jabón de olor que les regalan hoteles de Osa y Ciudad Cortés en jabón líquido. Además de cuidar el ambiente ayudan a que 700 estudiantes del Centro Educativo para que prevengan muchas enfermedades a lavarse las manos con el producto que ellas elaboran. Nuestro proyecto es Manos Amigables con el Ambiente, el cual va enfocado en reducir, reutilizar y reciclar. Además generamos alianzas con los distintos hoteles de la zona, los cuales nos donan los jabones para poder realizarlo. Una vez que los hoteles nos hacen la donación de los jabones, nosotras con nuestras propias manos pasamos los jabones por un proceso de saneamiento a base del calor y bicarbonato de sodio. Y pasamos el jabón de un estado sólido a un estado líquido. Y ya una vez listos, le hacemos la donación al Liceo Pacífico Sur, el cual se ven beneficiados alrededor de 700 estudiantes. Con este proyecto nosotros generamos un impacto en la salud y el medio ambiente. Ha sido realmente emocionante el poder compartir nuestro proyecto en CEPAL Chile, además de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y en un futuro nosotros deseamos generar empleos y promover muchísimos otros proyectos en la zona de Osa. El proyecto fue elegido entre 706 que se presentaron en Latinoamérica y que al final llegaron 17 al foro. Según explican, ellas se conocieron en el centro educativo y dos de ellas reciben una beca y una capacitación de la Fundación Monje, donde conocieron la historia de un africano, Derek Cayongo, quien al llegar a los Estados Unidos procesó jabón para ayudar a diferentes personas en el mundo. De acuerdo con las jóvenes, en el proyecto las han acompañado varias personas, entre ellas el docente Juan Diego Jara, sus padres y contactos. Con respecto a este tema, la directora de Niñez y Adolescencia, la Defensoría de los Habitantes, Katia Rodríguez, asegura que son tres jóvenes quienes asumieron un gran liderazgo. Bueno, primero una gran emoción, encantada de ver una representación costarricense entre los proyectos elegidos y también de tres muchachas muy emprendedoras, muy empoderadas y que han asumido un liderazgo, no están esperando a que les den, sino que están dispuestas a dar. Claro, tenemos que ver en ellas precisamente la potencialidad que tienen nuestros jóvenes para aportar al país. No podemos verlos simplemente como objetos de nuestras decisiones, sino que son partícipes y agentes de cambio. Entonces, así es como tenemos que visualizarlas. Esas tres jóvenes de la zona sur esperan seguir adelante con su proyecto.